¡Oh sí! ¡Te la vamos Jesucristo! ¡Te adoramos! ¡Adoramos al Rey! ¡Cantemos juntos! ¡Alza tu voz! Alza tu voz, toma tus panderos, suena la trompeta, alabanzas al Rey, canta una nueva canción, levanta tu fe, únete al triunfo glorificado, alza tu voz, toma tus panderos, suena la trompeta, alabanzas al Rey, canta una nueva canción, levanta tu fe, únete al triunfo glorificado, alaba, alaba, todos en acuerdo. ¡Dale gloria! ¡Cristo es el Señor! ¡Y así es! ¡Sí señor, eres el Rey! Alza tu alabanza, que se escuche tu voz, la escuridad tuya, el sonido de tu voz, sus cantos proclaman su fuerza y poder, por su poderoso nombre. ¡Cristo! 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 ¡Nombre sobre todo! ¡Oh sí! ¡El Rey! ¡De gloria! ¡Cristo es el Señor! ¡Oh sí señor! ¡Te cantamos! ¡Alza tu alabanza, alza tu alabanza, que se escuche tu voz, la oscuridad tuya, el sonido de su voz, sus cantos proclaman su fuerza y poder, por su poderoso nombre. ¡Sí! ¡Cristo! 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 ¡Nombre sobre todo! ¡Oh sí! ¡El Rey! ¡De gloria! ¡Cristo es el Señor! ¡Cristo! 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 ¡ Cristo es del Señor Cantemos juntos, Cristo es Cristo es del Señor Eres el Señor de toda esta tierra Y nosotros declaramos que tú eres el Rey Y eterno es tu reino Tú eres el Rey de toda la tierra Y nosotros confesamos que tu reino Prevalecerá por todos los siglos Y nosotros te alabamos Cantemos juntos a Él Tú eres el Rey, eterno es tu reino Tú eres Señor y tú has vencido Oh mi Dios, te alabamos Tú eres el Rey, eterno es tu reino Tú eres Señor y tú has vencido Oh mi Dios, no damos gloria a nadie más Con tu poder y autoridad Venciste al enemigo Hoy mi gloria en tu victoria está Y con tu excesa autoridad Has declarado tu verdad Tu gran poder has hecho ver Señor Tú eres el Rey, eterno es tu reino Tú eres Señor y tú has vencido Oh mi Dios, te alabamos Tú eres el Rey, eterno es tu reino Tú eres Señor y no damos gloria a nadie más Solo tú eres Dios, con tu poder Con tu poder y autoridad Venciste al enemigo Hoy mi gloria en tu victoria está Y con tu excesa autoridad Has declarado tu verdad Tu gran poder has hecho ver Señor Tú eres el Rey, eterno es tu reino Tú eres Señor y tú has vencido Oh mi Dios, te alabamos Tú eres el Rey, eterno es tu reino Tú eres Señor y no damos gloria a nadie más Tú eres Dios ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Oh Dios, eres sin igual Oh Dios, eres sin igual ¿Quién es como tú? Tú eres como tú, vestido en majestad Maravilloso, grande es tu poder ¿Quién es como tú? Señor, cantemos juntos ¿Quién es como tú? Oh Dios, eres sin igual ¿Quién es como tú? Tú eres como tú, vestido en majestad Maravilloso, grande es tu poder Grande es tu poder ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, Señor? Vamos a decir todos juntos Tu diestra Tu diestra es poderosa, Señor Tu poder La victoria gano Dios es guerrero Dios es guerrero Su nombre es el Señor Y yo le adoraré por siempre ¿Puedes cantarlo conmigo? ¿Quién es como tú? Oh Dios, eres sin igual ¿Quién es como tú? Vestido en majestad Maravilloso, grande es tu poder Grande es tu poder ¿Quién es como tú? Señor Señor ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Oh Dios, eres sin igual ¿Quién es como tú? Vestido en majestad Maravilloso, grande es tu poder ¿Quién es como tú, Señor? Oh, Señor, ¿quién es como tu Señor? Oh, mi Señor, ¿quién es como tu Señor? No hay nadie como nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Hosana nuestro Dios! ¡Hosana Jesucristo, Rey de Reyes! Por la sangre del Cordero hemos vencido. Vamos a declarar en este momento que todas las potestades del enemigo están siendo derribadas por el poder de la palabra. Con nuestros cantos vamos a declarar en este lugar la victoria. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí tenemos guerra contra principados y potestades, porque somos poderosos por la sangre del Hijo de Dios. Él ha vencido al enemigo. Estamos lanzando al abismo toda obra del mal. Lanza con fuerza que el enemigo caerá. Destruye estas maquinaciones que Trama contra nosotros, cada obra del mal se ha de romper. Echando fuera el espíritu del mal, por la sangre del Cordero pascual, por la sangre del Cordero de Dios. Por la sangre del Cordero de Dios. Vamos a decir una vez más, no tenemos lucha contra carne y sangre. Vamos a ganarlo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí tenemos guerra contra principados y potestades, porque somos poderosos por la sangre del Hijo de Dios. Él ha vencido al enemigo. Estamos lanzando al abismo toda obra del mal. Lanza con fuerza que el enemigo caerá. Destruye sus maquinaciones que Trama contra nosotros, cada obra del mal se ha de romper. Echando fuera el espíritu del mal, por la sangre del Cordero pascual, Por la sangre del Cordero de Dios. 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 La tierra tiembla, el sol y el sol es su voz. Las naciones tiemblan ante el Señor. Los índulos caerán, todos caerán. A los pies de nuestro Dios. A los pies de nuestro Dios. A los pies de nuestro Dios. El Señor es un poderoso guerrero. El Señor es poderoso en batalla. Sus ejércitos son más que el del mal. Cuando gritan las fortalezas de Satán. Se vienen a desechar. Babilonia caerá, caerá. La tierra tiembla, el sonido de su voz. Las naciones tiemblan ante el Señor. Los índulos caerán, todos caerán. A los pies de nuestro Dios. A los pies de nuestro Dios. El Señor es salvador, clemente y da vida. Sus ejércitos es también su familia. Cuando gritan las fortalezas de Satán. Se vienen a desechar. Babilonia caerá, caerá. El Señor tiene el reino, Cristo es rey. Nos reinará por siempre. Él nos dio potestad. Cuando vengas fuertes del mal. Estás caerá. Babilonia. Babilonia caerá, caerá. La tierra tiembla, el sonido de su voz. Las naciones tiemblan ante el Señor. Los índulos caerán, todos caerán. A los pies de nuestro Dios. A los pies de nuestro Dios. A los pies de nuestro Dios. ¡Vamos a cantarlo! Resplandece Cristo el Rey. Como el sol sigue corriendo en todo su reino. Del norte al sur, este a oeste. Hasta lo más alto, Él es rey. Él es rey. Abunda la vención donde reina mi Señor. Los prisioneros son libres por su eterno amor. Descanse bien, todos sus hijos bienaventurados. Y bendecidos, bendecidos. Bendecidos, bendecidos. Cristo reinará, Cristo reinará. Abren sus corazones, abran sus corazones. Prepárense ya. Cristo reinará, Cristo reinará. Cristo reinará, Cristo reinará. Abran sus corazones, prepárense ya. Cristo reinará. Cristo reinará. Mente de todo reino, lengua y nación. Del norte al sur, médica de todo reino. Cristo reinará. Mente de todo reino, lengua y nación. Mediten en su dulce amor. Amor, las voces de los niños proclamarán las bendiciones que reinarán. Cantarán las bendiciones que reinarán. Cristo reinará, Cristo reinará. Abran sus corazones, prepárense ya, abran sus corazones, prepárense ya, Cristo reinará Vamos a decirlo todos juntos, Cristo reinará, Cristo reinará Abran sus corazones, prepárense ya, Cristo reinará De toda criatura, levante y honores, juntos a nuestro Rey Los ángeles lo siembren con nueva canción, y la tierra dice amén ante su creador Cristo reinará, Cristo reinará Abran sus corazones, prepárense ya, Cristo reinará Abre tu corazón, porque Cristo, Cristo reinará Cristo reinará, aleluya Abran sus corazones, prepárense ya, Cristo reinará Cristo reina en toda la tierra, aleluya Sí señor, tú eres el Rey, tú eres el Rey de toda la tierra, tú eres el Señor de todos Vamos a decir en este momento, lo que nosotros creemos Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Ascendió a los cielos Está sentado a la diesta de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos El perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén Creo en Dios, Padre Creador del Universo Y en Cristo, su único Hijo, nuestro Salvador Viva a nosotros por nacimiento virginal Creemos que murió para salvarnos del mal Fue crucificado, después muerto Se levantó victorioso, ascendió al lado del Padre Cristo, el Señor de todos 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 Creemos que le envía su Espíritu a su Iglesia con dones de poder Perdió su palabra, confirmando su verdad Él nos envía a las naciones Él vendrá una vez más en gloria Juzgará a todos los vivos y muertos Toda rodilla se doblará Entonces, toda lengua confesará Cristo, el Señor de todos 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 Señor de todos Cristo, el 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 Señor de todos Señor de todos Señor de todos Señor de todos Nombre, sobre todo, nombre Nombre, sobre todo, nombre Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo ¡Gracias por ver el video! 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 Creció Creció En la tierra En la tierra habrá Conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar En la tierra habrá Conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar Ven, proclámalo entre las naciones Y da a conocer de su reino Su pueblo sin temor Su pueblo sin temor Proclama Proclama al Señor Y la tierra Y la tierra de su gloria llenará En la tierra, hermano, canta En la tierra habrá Conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar En la tierra habrá Conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar Ven, proclámalo entre las naciones Y da a conocer Y da a conocer Y da a conocer De su reino Su pueblo sin temor Su pueblo sin temor Proclama Proclama al Señor Y la tierra de su gloria llenará En la tierra, hermano, canta En la tierra, hermano, canta En la tierra habrá Conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar En la tierra habrá Conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, sí, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar, habrá conocimiento de su gloria en toda la tierra, porque tú eres Dios. Tú eres el Señor de los cielos, cantemos juntos. Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra, Señor de la creación y de mi vida. La tierra es el Señor y su plenitud. Tú eres el Señor. Su amor es maravilloso, su poder sin medida, y su santidad el centro de su altar. Tú eres el Señor, cantemos juntos. Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra, Señor de la creación y de mi vida. La tierra es el Señor, cantemos juntos. La tierra es el Señor y su plenitud. Su amor es maravilloso, su poder sin medida, y santidad el centro de su altar. Su amor es maravilloso, su poder sin medida, y santidad el centro de su altar. Pedro ve su altar. Pedro ve su altar. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Santo es, santo, santo, santo es el Señor. Santo es, santo, santo, santo es el Señor. Santo es, santo, 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 santo. Santo es el Señor. Santo es, santo, santo es el Señor. Santo es, santo, santo es el Señor. Santo es, santo, santo es el Señor. Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Jesús Jesús. Que honramos y ofrecemos nuestras alabanzas a ti Dios le ha exaltado y dado a su nombre, el nombre sobre todo, nombre Cristo venimos a reconocer que eres Rey de Reyes y nuestro borde más alto Jesucristo levantamos en alto y damos gloria a tu nombre Jesucristo, Jesucristo, te honramos y ofrecemos nuestras alabanzas a ti Jesucristo, te levantamos en alto y damos gloria a tu nombre Jesucristo, Jesucristo, te honramos y ofrecemos nuestras alabanzas a ti Y en la tierra, en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar Vamos a declarar una alabanza profética Que en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor Todos conocerán al Rey Todos agradecerán al Señor Todas las aguas cubren el mar Todas las aguas cubren el mar Todas las aguas cubren el mar Gracias.